y muy buenas a todos chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de minecraft y el día de hoy nos toca hacer una impresionante review de minecraft de un mod para la versión 1.9 de minecraft la más reciente actualización de minecraft ahora sus pies ya que podemos instalar mods así es y el día de hoy les traigo un mod aquí está la escupa que van que si es la 1.9 en un mod que la verdad ya está disponible hace muchas ocasiones para siempre ha estado para las versiones más antiguas siempre ha estado pero en esta ocasión no lo han sacado para esta versión o ya se tardaron el mod se llaman note in itens y lo que te va a sacar la receta de lo que serían los ítems de minecraft y poder activarlos tú pero en esta versión aún no lo han sacado y que ha pasado que otro desarrollador de mods ha sacado un mod casi igual casi idéntico este mod sólo te va a dejar ver lo que serían las recetas de los trasteos de los objetos y no no hay otras funcionalidades como hubiera sido con el note in itens pero bueno eso es suficiente para nosotros que no conocemos ni media mitad de los nuevos trasteos que han añadido en esta versión así que pues nada al instalar el mod lo que primero nos damos cuenta es que si presiona online tenemos un inventario a la derecha así es aquí tenemos todos los sujetos de minecraft si tienen mod instalados aquí les aparecerán igual puedo poder hacer en el mod activo al igual que en el game mode 1 que déjenme me pongo para que vean que no es fake y no sé si lo sé lo sé así no es perfecto ahora sí y aquí está y podemos ver los ítems lo único malo que le veo a este mod es que no podemos sacar lo que serían los ítems sólo lo que sería el trasteo ahora nosotros podemos verla lo que sería el trasteo impresionando el clic izquierdo en los estudios ya que abrimos el inventario me presionamos y ya está nos dice que así se traste ahora con el clic este derecho con el clic derecho nos permite ver lo que serían derivados de este este es el clic derecho y sigo izquierdo el clic izquierdo nos dice el trasteo del bloque o del objeto ahora clic derecho nos mostrará lo que podemos hacer con ese bloque entonces por eso tiene mucha utilidad lo que sería el mod en sí entonces pues miren aquí por ejemplo aquí es que hay unas cosas que no tienen ningún trasteo o se me afigura a mí por ejemplo está aquí nos dice cómo se trastea y nos dice que se puede hacer con todas las maderas que acepta todas las maderas aquí que ahora en el cofre ahora clic derecho y nos muestra todos los trasteos hasta que lo podemos usar para cocinar ahora también podemos ver los objetos que tenemos aquí que tenemos el inventario con fácil muy fácil muy fácil lo podemos ver la tecla r y automáticamente nos estará diciendo cómo se consigue lo que sería el material y ya aquí ya que no sale esta tabla nos le podemos dar en clic derecho y nos dice que podemos hacer con eso ahora en esta versión es súper útil estamos ya que no tenemos ni la menor idea de cómo se hacen varios objetos que han agregado en esta versión por ejemplo el escudo con la r ya podemos saber cómo se trastea por fin el escudo algo que todos hemos estado esperando la verdad ahora las flechas espectrales aquí nos dice el trasteo de las flechas espectrales las flechas de éstas que agregaron nuevas que tienen un millón de efectos nos dice que se trastean perdón no sé pronunciar ni vocalizar con una poción de visión de las persistentes o sea las pequeñas que acaban de agregar esta versión y aquí mismo podemos ver el roteo de esta versión y necesitamos un amistad dragón o polvo de piedra luminosa como pueden observar así es como se trastea la verdad yo no tenía idea de estos roteos hasta ahorita que estoy viendo me he dado cuenta entonces la verdad es un mod que les recomiendo muchísimo me lanzó al precipicio con subidas tan creativo es uno que les recomiendo muchísimo y más en esta versión de main trap que la verdad hay muchos rasteos que en la mayoría de nosotros no conocemos y que nos gustaría conservación entonces pues nada vamos a la instalación y vamos a ver vamos a aprender cómo se instala este asombroso moda así que pues nada vamos allá y bueno chicos ya estamos aquí en lo que sería la página del modo donde podemos conseguir este fantásticamente extraordinario mod y podemos descargarlo para nuestro main trap 1.9 que ya tiene el forje obviamente debe tener el forje aquí ya sólo les traigo cómo instalar el mod tengo un vídeo de cómo instalar el forje pero ya muy desactualizado si quieren que haga cómo instalar el forje déjenme los comentarios apoyen mucho este vídeo y se los traeré con mucho gusto así que pues nada aquí estamos en la página del mod que les dejaré el link como siempre en la descripción aquí nos dice el nombre jules e no hay teams mod que no cambia mucho el nombre aquí nos sale una imagen aquí una explicación muy breve la verdad muy muy breve aquí más imágenes de cómo no sé posiciones y aquí una explicación de cómo instalarlo pero eso no lo necesitamos porque yo les voy a enseñar cómo instalar lo que necesitamos hacer es hacer clic en este enlace que dice descargar el mod y se nos descargará automáticamente nos aparecerá este mensaje le decimos en conservar no nos hará ningún daño y hasta 100% comprobado por mí 100% real no fake confirmado ahora este es el archivo que nos va a quedar a estar si hubo lo tenemos que poner en el mantra entonces para hacer eso necesitaremos presionar las teclas que son windows más 0 y aún las presionadas nos abrirá esta ventanita que dice ejecutar ya dentro de esta ventanita tendremos que subir por ciento app data por ciento con minúsculas y darle a aceptar y seguido nos aparecerá esto así que pues tenemos que ir a punto maitra ahora aquí tenemos que ir a la carpeta de mods y aquí tenemos que meter el archivo yo aquí ya lo tengo ya ven que si funciona la verdad es un mod muy útil lo que sería al menos 1.9 por mala suerte que lo veo una sexta para 1.9 no para 1.9.2 que es la versión más actual de este maitra pero no hay mucha diferencia así que pues nada creo que no habrá ningún problema aunque el foge todo está en la fase beta por así decirlo bueno eso ha sido toda la instalación la verdad un ram de mod un mod que la verdad todo deberemos de tener en nuestro mantra que nos va a servir en la vida cotidiana para poder aprender a hacer los nuevos objetos de la versión de la versión 1.9 perdón es que no sé por calza y pues nada chicos espero que apoyen este vídeo con un buen pulgar arriba comenten algún otro modo que les gustaría que les traje ese para el canal y como siempre me despido un saludo todos y adiós